Hola a todos chicos, hoy estoy yendo para Final Boss y bienvenidos a un nuevo video que es la segunda reacción que hacemos al canal Así que muchas gracias también a todos los que apoyaron la primera reacción que ya saben de que es de reacciones a trailers de videojuegos Es una sección que estamos estrenando aquí en el canal y estamos viendo a ver que tal y estamos tratando de mejorarla también de a pocos y trayendo más juegos Y esta vez a diferencia del primero, no vamos a traer un juego tan conocido sino va a ser un juego más especial Porque es un videojuego hecho aquí en Perú, es un videojuego peruano que se llama El Hincha Que ese videojuego también tiene su historia y déjenme explicarles dos cositas antes de entrarte yendo al video Uno, es que no vayan a pensar por favor que la gente de la base de entertainment que es los desarrolladores de este juego El Hincha No vayan a pensar de que ellos me han pedido que yo haga este video ni me están pegando ni nada de eso Es más, ellos ni saben que estoy haciendo este video yo Son chicos que yo conozco ya de tiempo porque como ustedes saben aquí en Tech Hunter Ya desde hace algunos años nosotros hacíamos el concurso nacional de videojuegos Y estos chicos participaron e incluso ganaron el primer concurso que hicimos Así que desde ahí nosotros le hacemos cierto seguimiento al equipo Y este juego, y ahí va lo segundo que quería comentarles Estuvo por salir el año pasado, este juego debió salir el año pasado con el mundial ¿Vale? Porque Perú iba al mundial y tenía que salir a este juego Pero al final el juego no se llegó a completar Así que lo han guardado y ahora lo quieren sacar para la Copa América Así que vamos a ver que tal les va Este video lo estoy sacando de su fanpage oficial Que voy a dejar el enlace en la descripción del Facebook oficial del juego Así que dense una vuelta, denle like Y este juego también ya está disponible Bueno, no está disponible Está para ser la reserva del acceso anticipado en Steam ¿Vale? Así que está el acceso anticipado para PC Pero el juego final no va a ser para PC O al menos hasta donde yo sé El juego está planeado para que sea para dispositivos móviles Así que ahí está el hincha Así que vamos a ver el tráiler Ese tráiler lo han publicado ayer en la noche O al menos yo lo he visto que lo han publicado ayer viernes en la noche Así que vamos a verlo Vamos a cambiar de pantalla Ahí está Y aquí tenemos ya el tráiler Así que vamos a verlo chicos Y pues si eres peruano Pues tienes que probar este juego sí o sí Así te gusta el fútbol Y si no eres peruano también porque el juego pinta bastante bien Y quién sabe que si es que este juego llega a tener éxito No solamente se quede en el hincha peruano Sino que cada país pueda tener su propio hincha Así que vamos a ver qué tal les va a los chicos de la base en Determine Vamos con el video Ahí está la base en Determine Ahí está lo del mundial A ver justo lo que les decía un año más tarde Este juego y justo ellos lo plasman en su tráiler Estaba por salir para Rusia ¿Vale? Y entonces ellos han cambiado un poquito la historia La historia del juego original era que este hincha Quería ir al mundial a ver a su selección A la selección peruana Pero no tenía dinero para viajar a Rusia Entonces era toda la travesía para llegar al mundial Y ver a su selección En este caso han cambiado Es como si fuera una secuela del juego Del primer juego Solo que nunca hubo primer juego Y hasta es el primer juego Así que la historia comienza Al parecer de que este hincha sí llegó a ir a Rusia Ojo con el guiño de Perú 18 ¿Vale? Y este hincha sí llegó a ir a Rusia Pero luego de Rusia Pues se dio cuenta que se quedó sin dinero Y pues ya ahora viene la Copa América ¿Verdad? Vamos a seguir viendo Esto voy a bajar un poquito el volón Y bueno un año después Ahí está el tipo en su miseria Participando en sorteos para ir a la Copa América Y ahí está Esa es la aventura Es un plataforma en 3D ¿Vale? Con el logo Este es el logo de la base Del desarrollador Y ahí está Es un juego Plataforma 3D Para los que no saben Que es un plataforma 3D Es algo así como Como un Crash Bandicoot O un No sé con qué otro juego Con un Spyro The Dragon Por ejemplo No incluso tiene Diferentes jugabilidades Como ahí vemos en Parapente Que va el hincha Así que ahí está lo que les digo El hincha que está para App Store Google Play Y pues en Steam El acceso anticipado ¿Vale? Vamos a ver si nos da Algo más de información Alguna fecha de lanzamiento quizás Porque me parece que En junio Que justo Bueno en Claro en junio Este mes Empieza la Copa América Pero a medida de este mes Ya debería estar disponible El acceso anticipado A este juego Vamos viendo Algunos detallitos Que me parecieron interesantes Bueno esto es Parte de la historia ¿Verdad? Que justo comentábamos Que pues el tipo El hincha Ya está en la miseria Está mendigando Supongo que No Si en Rusia Ojo 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 Porque mira Está ahí todo Pero está con una casa Con la bandera de Rusia Eso quiere decir que el personaje Empieza en Rusia Eso es lo que me debe entender El personaje empieza en Rusia Quiere volver Lógicamente A Bueno Para empezar a su país Justo ahí ve El El anuncio de la Copa América ¿No? Ahí está Copa América Perú va a la Copa América Bueno Perú siempre va a la Copa América Y no se necesita clasificar Y se decide ¿No? Dice Bueno Se quita la barba Como si fuera postiza A lo mejor si fuera postiza Y pues dice No Tengo que ir A A Brasil A ver a mi selección Jugar la Copa América Así que está Hay un escenario de nieve Supongo que estos serán Los primeros niveles Que cerca de Rusia Porque ustedes saben Que Rusia Es bastante frío Si no preguntenle a Hitler Y pues Recoger monedas Que de por sí Mira acá está Su marcador Bueno está Rusia Está su marcador De dinero Porque necesitas dinero Para poder viajar Aquí está en la China Esta es la morella china ¿Verdad? O sea Supongo que será Un escenario En cada país ¿Vale? Sería interesante Ya luego Si buscan Expandirlo A más países De Latinoamérica Que el hincha No Tú puedas escoger Si eres hincha de Perú Pues vas a ver a Perú Si eres hincha No sé Pues de Colombia Entonces el personaje Cambia a un personaje Más colombiano Y no puedes No necesariamente Vas a cambiar de juego Puedes hacer el mismo juego Solo que en vez de querer Ir a ver a Perú Pues vas a ir a ver A Colombia Tienes vidas también Por lo que veo Así que Tienes que ser un poco complicado Esto de aquí Es Egipto ¿Vale? Porque vi ahí Claro Acá están las imágenes De Egipto Así que también Egipto confirmado Como una de las fases Del juego Y esto es Francia Ahí está la Torre Eiffel Está debajo de la Torre Eiffel Así que nuestro personaje Pues pasa por Francia También en su aventura Ahí está Eso sigue siendo Francia Esto de aquí Pinta más Hacer Brasilia Esto parecería Bueno Está la bandera de Brasilia En el parapente Así que yo diría Que esto ya es como Que la última fase Y el juego debería terminar Sin querer hacer spoilers Ojo que tiene un coronador De aros Entonces esta fase Viene de atravesar aros Y yo supongo Que el juego terminará Cuando pues Llegas al estadio Y llegas a ver A Perú En la final De la Copa América Ojalá Ojalá que sea cierto Ojalá que nuestro país Llegue hasta la final Y bueno chicos Hasta ahí el trailer Del hincha Así que espero que les haya gustado Espero que les guste También el juego Déjenme en los comentarios También Qué les parece Hasta ahora Lo que hemos visto del juego Que ya hemos visto gameplay Así que bueno El juego también ya está A puertas A puertas de salir Así que está genial Que ya esté Casi del todo desarrollado Deben faltarle Algunos detallitos todavía Pero pues El juego pinta Bastante Bastante bien Dejen también En los comentarios Si quisieran Que probemos Aquí en el canal Del juego De repente Hacemos algún gameplay Del juego Probándolo O de repente Nos pasamos el juego Entero Aquí en Youtube Porque a mi De verdad Este juego Me llama muchísimo La atención Y creo que va a llegar A ser un juegazo Muy divertido Así que chicos Nada más Vamos a ver Si por ahí Sale algún otro Trailer más En estos días Pues traeremos La reacción Aquí en el canal Yo voy a estar pendiente A todo lo que salga Y nada más gente Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos han ido dando No solo en este video Sino en todos los videos Hasta ahora Dense una vuelta Por el canal También suscríbete Si no lo estás Que puedes aprender mucho Y divertirte mucho Con nosotros Y con mucha tecnología Y ya de ahí No os hablaba demasiado Comigo será Hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau